Mexicanos y mexicanas, el presidente de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador, se vuelve a burlar de Javier Milei, así es, casi casi se le vuelve también de esta manera salir otra vez la carcajada como aquella vez que les mostré en este canal. Y es que lo que está sucediendo en Argentina, como les digo nuevamente, y lo ha dicho también el presidente de México, esto ya ocurrió aquí en México, no es nada nuevo, pero bueno, vámonos directo a lo que dijo el presidente de Javier Milei, lo que dijo el presidente AMLO del presidente de Argentina, dice AMLO critica a Milei por estatizar deuda de empresas argentinas, es un robo en despoblado. ¿Y esto a qué se refiere? Bueno, pues es un fobaproa al estilo mexicano, mexicano, es un fobaproa lo que están aplicando allá en Argentina. AMLO critica a Milei por estatizar, no es lo mismo, pero fíjense, es un robo en despoblado. ¿A qué se refiere? Bueno, pues es que están, si por sí la situación es grave en Argentina, la situación económica es gravísima, pues ahora sí que están haciendo un robo donde no hay nada literal, hay muy pocas cosas. Pero bueno, ¿qué fue lo que dijo el presidente de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador, del nuevo gobierno de Argentina? Vamos a escucharlo. Las instituciones públicas y darle paso franco, abierto a las empresas particulares. Es lo de Milei ahora, con todo respeto al presidente de Argentina, no es nada nuevo, es vamos a desaparecer al Estado, que se diluye el Estado, vamos a dejar todo al mercado. Pues eso ya lo padecimos. Ya con Salinas lo empezaron a aplicar y sus voceros intelectuales orgánicos hablaban de diluir al Estado, de dejar todo al mercado. Había que olvidarse de la historia, era el fin de la historia y que si llovía fuerte arriba, si se le daba todo a los de arriba, goteaba abajo, algo le llegaba a los de abajo. Y muchas, muchas mentiras, esto de que no aumenten los salarios porque va a haber inflación. El problema fiscal es que los ambulantes, los viene-viene, no pagan impuestos. Ese es el problema. cuando los potentados no pagaban. Y si pagaban, se les devolvía. Y así nos lavaron el cerebro. vio ahora de nuevo el fenómeno, mi ley. A lo mejor la novedad es que el Señor es más extravagante. pero el planteamiento es el mismo. Llega y dice todas las deudas de los ricos de Argentina las asume las asume el gobierno o a proa. Porque de esa manera vamos a reactivar la economía de Argentina. un robo en despoblado. Pero eso ya lo padecimos aquí. ¿Cómo saquearon el país? Tremendas palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador a lo que está haciendo Javier Milley allá en Argentina y literal un fobaproa en Argentina. Y como reiteradamente lo he mencionado aquí y lo ha mencionado el presidente esto ya lo vivimos. Vean nada más qué es lo que decía nuestro Javier Milley ahora sí nuestro Javier Milley de aquellos años nada más y nada menos que Salinas pero como dijo el presidente no es nada nuevo nada más que Javier Milley es mucho más extravagante mucho más expresivo y pues no se compara la forma seria con lo que era Salinas pero aplicaba la misma política. Vamos a escuchar qué decía Salinas en aquel entonces cuando privatizó todo en México los bancos la compañía telefónica las niñas aéreas la siderurgia las niñas estamos ahora procediendo a privatizar los puertos los aeropuertos en México lo que nos ha funcionado es un sistema de privatización a través de su pasta pública los bancos la compañía telefónica y luego y luego llegó Zedillo aplicando el FOA pero bueno como les decía y lo ha dicho el presidente esto no es nada nuevo y se acuerdan cuando les mostré pues que esta semana fue el foro económico mundial ahí en Davos en Suiza y pues allá estuvo presente Javier Milley dio su discurso en contra del socialismo que es lo que está supuestamente matando a los países occidentales bueno se topó con Sergio Sarmiento este disque periodista mexicano obviamente que siempre ataca al presidente Andrés Manuel López Obrador bueno se coincidieron dos personas con la misma ideología nada más que Sergio Sarmiento ahora sí que conociendo su a su héroe y ya invitándolo a México invitando al presidente Javier Milley de Argentina a México el próximo año pero vean nada más la diferencia o sea como de alguna manera defienden sus posturas ahora sí que inventando cualquier cosa que decía Sergio Sarmiento cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador viajaba o viaja todavía en vuelos comerciales porque lo que pasa es que no sé si se dieron cuenta este viaje que el presidente de Argentina hizo a Davos en Suiza para este foro de economía mundial pues lo aplicó un tipo de obradorismo se fue en un avión comercial y pues son de las cosas que se debe aplaudir porque de esta manera reduce el gasto del gobierno pero bueno que decía Sergio Sarmiento cuando el presidente aquí en México utilizaba estos vuelos comerciales bueno dice si AMLO vuela en vuelos comerciales es porque es un populista bueno y que dice que hizo Sergio Sarmiento en esta columna dice Milley contra Davos pero si lo hace Javier Milley o sea la misma aplicación de irse en un vuelo comercial si Milley vuela en vuelos comerciales es para plantear las ideas de la libertad o sea para que vean la seriedad de estos personajes sobre todo aquí en México por eso ya nadie les cree y el pueblo mexicano ya está completamente despierto que pues son unos hipócritas literal como dice el presidente la doctrina de la derecha de la derecha es la que son muy hipócritas si fueran de verdad genuinos diría la misma situación pero bueno como es el presidente de México Andrés Manuel él lo hace porque es populista pero si lo hace uno que tiene la misma ideología que él es que es para plantear ideas de la libertad imagínense bueno y este mensaje que dio Javier Milley en Davos pues hay unos que ponen de que ya le contestó ya le contestó AMLO a mi ley bueno vamos a ver qué es lo que dice hoy estoy acá para decirles que Occidente está en peligro está en peligro porque aquellos que supuestamente deben defender los valores de Occidente se encuentran cooptados por una visión del mundo que inexorablemente conduce al socialismo y en consecuencia a la pobreza lamentablemente en las últimas décadas motivados por algunos deseos bien pensantes de querer ayudar al prójimo y otros por el deseo de pertenecer a una casta privilegiada los principales líderes del mundo occidental han abandonado el modelo de la libertad por distintas versiones de lo que llamamos colectivismo nosotros estamos acá para decirles que los experimentos colectivistas nunca son la solución a los problemas que aquejan a los ciudadanos del mundo sino que por el contrario son su causa hoy estoy acá para decirles que occidente bueno dice ya le contestó AMLO MELEI bueno aquí está una parte de la respuesta junto con China bueno estos son los países colectivistas sobre todo China dice en China comunista se construyó un monoriel tiene una extensión de 10.5 kilómetros y cuesta y cuenta perdón con 6 estaciones además el piso de los vagones es de cristal esto es en la comunista China esto es en los países colectivistas que dice Javier Milei que están llevando al desastre a los países occidentales fue inaugurada en septiembre del 2023 vean nada más la tecnología de los países comunistas el ticket va asociado a un código y la cara del pasajero ya no les pongo esa música porque si no me miren ahí va así pasan con el ticket que es lo que dice esta persona bueno le voy a veanlo por ustedes mismos porque le pongo la música y vale m el video pero vean esto es esto es lo que pasa en los países comunistas como el de China que es lo que critica Javier Milei y miren nada más con una base de espejo en el suelo y pues está montado justamente obviamente pues hay que decir China es un país capitalista y con programas sociales porque obviamente todos estos programas sociales han llevado a que millones de personas hayan salido de la pobreza y que es lo que dice Javier Milei bueno que los países comunistas y socialistas llevan a la pobreza a estos países y que es lo que está pasando aquí pues completamente lo contrario con programas sociales China ha ayudado a todas las personas pobres de su país y es lo que está pasando también en México gracias a los programas del presidente Andrés Manuel López Obrador ha sacado a casi 10 millones de la pobreza de personas en México y vean otra de las cosas que hace China todas las cosas que hace este país comunista diciéndolo despectivamente en el sentido pues ahora sí que embarrándosela en la cara a Javier Milei y todos los que libertarios todos los que creen que esto no puede suceder en un país comunista y pues obviamente claro que sucede nada más que aquí el Estado interviene aquí el Estado interviene de gran manera obviamente hay empresas hay capital pero el Estado se encarga pues de tener regulado todo toda esta situación de las empresas del mercado no como lo que quiere hacer Javier Milei que como es capitalista anarcocapitalista de que solamente el mercado se regula solo pero no tiene que estar el Estado interviniendo desde mi punto de vista China así redujo milagrosamente la pobreza lo que les decía anteriormente Pekín ha sacado oficialmente de la pobreza a más de 800 millones de personas gracias a las reformas económicas reformas económicas implementadas por el Estado y esto obviamente lo reportan Forbes o sea medios occidentales medios neoliberales que son los medios que utilizan muchos muchas personas como en el caso de Javier Milei que leen este tipo de de contenido entonces de esta manera siendo oficial que si ha sacado China 800 millones de personas casi mil millones de personas más de la mitad de la población en China y que eso sea en México pues algo muy parecido México reduce la pobreza en un 16% de acuerdo con los datos del Coneval el pasado jueves 10 de agosto el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social anunció que se redujo el número de personas que viven en situación de pobreza en un 16% lo que representa 8.9 millones de personas aquí en el país bueno esto sería un tipo de respuesta al comentario que acabamos de ver con el video con el mensaje de Javier Milei de que ya tuvo una respuesta el presidente Andrés Manuel por su mensaje de que los países se están empobreciendo y se están destruyendo por los consulieres que son de tendencia de izquierda pero bueno no solamente los pobres en el caso de México se han beneficiado porque qué es lo que pasaría con los inversionistas ellos expropiaría todo etcétera etcétera cómo es lo que tratan de vender las personas de derecha tratando de asustar a los inversionistas a los empresarios pero qué pasa aquí en México bueno todos ganan vean nada más los hombres más ricos de México cuánto creció su fortuna en 2023 vean los más ricos obviamente Carlos Slim que está en el número 11 a nivel mundial en el qué viene siendo en lo que está en naranja es el 2022 lo que está en amarillo es el 2023 en el 2022 tenía una fortuna de 74 mil millones de dólares y pasó a 105 millones de dólares un crecimiento del 41.8% y así todos los demás así le siguen Germán Larrea de Grupo México de los ferrocarriles de 22 mil 700 a 35 mil 958.1% hasta Ricardo Salinas Ricardo Salinas Pliego el dueño de Azteca el de TV Azteca el dueño del Banco Azteca el que le echa mucho al presidente Andrés Manuel López Obrador bueno también él tuvo un crecimiento del 26.4% de pasar de 11 mil a 14 mil y así el único que tuvo pérdida fue Juan Beckman de menos punto 3.4% de pasar de 7 mil 500 a 7 mil 200 pero la mayoría tuvo un incremento desde el 28 por ciento 26 58 41% o sea en pocas palabras con el modelo mexicano que que mucho habla el presidente que lo considera el modelo mexicano bueno aquí crecen todos obviamente él le da la prioridad a las personas más pobres como dice por el bien de todos primero los pobres pero qué quiere decir también los ricos crecen pero bueno esta es la gran diferencia que existe entre las políticas del presidente Andrés Manuel López Obrador con el presidente de Argentina y bueno ya lo escucharon tremendo mensaje y a ver si escuché alguna algún comentario o alguien que le pase el video a Javier Milei y que aplique este tipo de políticas allá en Argentina y pues de todo corazón queremos que le vaya bien a Argentina sobre todo a los argentinos eso es lo que siempre proponemos aquí en este canal pero por lo que vemos el presidente Javier Milei pues está aplicando lo contrario pero bueno esto lo vamos a seguir mencionando aquí como les he dicho varias veces esto ya se vivía en México como le dijo el presidente esto ya lo vivimos con Salinas y vamos a tratar de que no volvamos a caer con todos los mexicanos con los pocos mexicanos que creen que con la derecha vamos supuestamente a salir mejor pero bueno aquí lo vamos a estar proponiendo y seguir mostrando esta información mexicanos y mexicanas espero que les haya gustado esta información compártanlo es muy importante que tengan excelente día y nos vemos al rato saludos